El Ayuntamiento de Calamocha pone a disposición de todos los vecinos de los barrios pedáneos los siguientes autobuses para desplazar a todo aquel que lo desee hasta las mesas electorales para ejercer el derecho a voto en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo de 2023. El IES Valle del Gilocas recibirá a los vecinos del Pollo del Tiz con salida a las 11 y media de la mañana y 6 de la tarde. Los de Luco de Gilocas saldrán a las 12 de la mañana y 6 de la tarde y por último los del Villarejo tienen un autobús a las 5 de la tarde para desplazarlos hasta el IES Valle del Gilocas. La otra ruta para ejercer el derecho a voto partirá desde Cuenca Buena a las 9 de la mañana para recoger a las 9 y cuarto a los vecinos del Echago y dejarlos en Navarrete para votar. Posteriormente a las 10 se recogerán a los vecinos de Valverde, 10 y cuarto en Collados, 10 y 25 en Olalla y 10 y 35 en Cutanda para trasladar a estos vecinos hasta la mesa electoral de Navarrete del Río. Por último, los vecinos de Nueros tienen un autobús a las 4 de la tarde para llevarlos hasta Navarrete del Río a ejercer el derecho a voto.